Si estás a punto de lanzar tus campañas en Meta Ads, necesitas llevar a cabo esta metodología de 8 pasos para tener éxito en las mismas. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si eres un agente con experiencia o una inmobiliaria independiente que se quiera apalancar a la mejor plataforma inmobiliaria eXperity y a mi equipo de Wolfpack, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de tus objetivos y metas. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tengo una serie de cursos, servicios y mentorías para ti, inclusive nuestro CRM Cracks Inmobiliarios que tenemos un Masterclass espectacular. Si te interesa esto, coméntame Masterclass CRM y con mucho gusto te lo envío. No olviden suscribirse a mi canal, hacerle clic a la campanita para que no te pierdas de videos como este cada semana. Amigos, decidí hacer este video porque veo muchos agentes frustrados con las campañas en meta. Sin embargo, por otro lado, hoy tuve un mensaje de uno de los agentes a quien le doy mentoría VIP y si te interesa este servicio, de verdad está espectacular, te lo voy a dejar aquí abajo, en la descripción también, para que veas la mentoría VIP o si no te viene, puedes mandar un mensaje en Instagram que diga VIP y te voy a mandar una guía espectacular para que veas lo que podemos hacer contigo. Ahora, tuve esta llamada con él, empieza su campaña hace literal 5 días y me dice, man, es que estoy obteniendo gente que entra a mi página pero no ha descargado la guía gratuita. Pero de repente me dice, pero no sabes qué, hay dos personas que descargaron la guía y una de ellas está lista para vender su propiedad y comprar una propiedad. Amigos, esto es espectacular, imagínate, pero en 5 días pasó esto, tienes que tener paciencia número 1, pero sobre todo, cuando vas a empezar campañas publicitarias, necesitas tener una planeación estratégica inicial para poder ejecutar el plan paso a paso y lleva tiempo, amigos. Y lo que quiero que entiendas y te lo voy a explicar a detalle en un slide para que lo visualices, es que hay 8 pasos muy importantes, desde cuál es tu objetivo de marketing y esto lo tienes que entender en qué parte del embudo está tu cliente en ese momento, cuál es tu presupuesto, cuál es tu segmento, y vamos a entrar un poquito a detalle sobre el segmento, cuál es el arte que vas a utilizar, te recomiendo al menos tener unos 8 distintos, adicionalmente a este, cuál es el copy, pero cómo le vas a hablar a esos buyer persona, cuál es tu llamado a la acción, cuál es tu landing page y cuál es el seguimiento que le vas a dar a esos prospectos que llegan a tu base de edad. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a entrar a mi computadora y te voy a enseñar en una presentación sumamente sencilla, pero muy práctica y específica, lo que tienes que hacer antes de empezar campañas en Facebook para tener éxito. Entonces, amigos, antes de empezar cualquier campaña publicitaria, necesitas tener claro este checklist para tener éxito. Justo ayer también hablaba con una gente que le estoy dando una mentería vía IP también y me encantan a Julia, te mando un abrazo, que me dice, Vane, yo hace un tiempo seguí uno de tus tutoriales y vendí mi primer propiedad. De verdad, amigos, la metodología existe por algo y tienes éxito, pero necesitas llevar a cabo todos estos puntos para realmente ser eficiente y ver en dónde estás teniendo errores y dónde hay resultados, ¿ok? Entonces, primero que nada, pensemos en nuestro embudo de ventas, por eso es muy importante el embudo y dependiendo qué tipo de campaña vayas a hacer. Es decir, cuando entras al administrador de anuncios, hemos visto que hay diferentes tipos de anuncios que puedes hacer y si no sabes de lo que te estoy hablando, te voy a dejar un video aquí arriba en donde te explico a detalle cuáles son los objetivos y el objetivo depende mucho en dónde se encuentre tu prospecto, si es alguien nuevo, si es alguien que ya está calientito o alguien que ya quieres cerrar, ¿ok? Entonces, por eso es importante si vas a hacer una campaña de interacción, de tráfico, de, este, de cómo se llama, de posicionamiento, de clientes potenciales, de qué es tu campaña. Lo tienes que tener muy claro desde el inicio para empezar, ¿ok? Luego, número dos, necesitamos identificar con qué presupuesto presupuesto cuentas este mes para hacer anuncios, amigos, y que digas, ok, yo tengo 10 mil pesos, 5 mil pesos, 500 dólares, 300 dólares, lo que tengas, pero que sí lo tengas, amigos, o sea, piénsalo muy bien. Yo siempre les digo a veces cuando me dicen, no, es que no tengo dinero para parar el CRM, literal, oigan, cuesta 60 dólares, les digo, si yo divido 60 dólares entre 30, son 2 dólares, amigos, o sea, ni el Starbucks te cuesta 2 dólares al día. Entonces, identifica y dale prioridad a aquellas cosas que te van a generar dinero, ¿ok? Una vez que definimos nuestro presupuesto y lo puedes ir escalando, lo importante es aprender sobre la plataforma, qué está funcionando, que la gente te empiece a ver, que te posiciones y que consigas información de tu mercado. Ahora, esta parte es muy importante, amigos, y lo enseñamos muchísimo en la mentoría VIP, y es esto, es hablar del buyer persona. Uno de los errores más grandes que tienes cuando haces campañas es que no identificas antes, no es nomás poner un segmento y ya, mío, sino tenemos eso en todo, hay que identificar muy bien cuáles son tus buyer persona, y te voy a poner un ejemplo que me encanta dar la mentoría. Mira, imagínate que tú estás vendiendo una preconstrucción y tienes a diferentes buyer persona para esta preconstrucción. A lo mejor tienes a un joven que quiere comprar un condominio, a lo mejor tienes a una familia con hijos pequeños, a lo mejor tienes a una familia que ya quiere vender su propiedad o su casa de toda la vida para irse a un condominio donde viva más cómodo, o tienes a un inversionista. Cada uno de ellos, amigos, es un diferente buyer persona, es un diferente segmento. La forma de comunicarte con ellos va a ser muy diferente. El copy, el arte, tu llamado a la acción, tu seguimiento, no puede ser el mismo para todos. Entonces, tienes que abrir tu mente, escribir a detalle tu buyer persona, y si no has visto el video del buyer persona, te lo hago aquí arriba. Pero, si quieres que yo te enseñe esto, personalmente, recuerda que puedes ir a Instagram, comentar VIP, y con mucho gusto puedo platicar al respecto. Ok, amigos, adicionalmente, una vez que lo identificaste, por eso te digo, es muy importante hacerlo a detalle, porque entonces ya puedes desarrollar tus videos y tus posts de acuerdo a eso que sabes del buyer persona. Y va muy de la mano con tu copy que podemos ver aquí. Es decir, cuáles son sus necesidades, objeciones, motivaciones, intereses, en qué momento o en qué etapa está, cómo te vas a comunicar con él, porque no te vas a comunicar igual con el joven que con el inversionista, ni que con la familia joven, ni que con la familia grande. Entonces, tienes que identificar muy bien esto para poder conectar. Esto es comunicación, amigos, o sea, no puedes pensar que un mismo arte va a conectar igual con toda tu audiencia, ¿ok? Entonces, para eso hay que identificar, hacer pruebas para cada audiencia y de esta manera conectar, ¿va? Entonces, de aquí viene esta parte tan importante que es el copy, como lo acabamos de decir, que va de la mano con el arte. Ahora, amigos, sumamente importante, estoy tomando un coaching espectacular, amigos, que inclusive, me di cuenta que este curso también lo tomó Brian Russell, que es el de ClickFunnels, lo ha tomado Amy Porterfield, que también es una chava que es súper ciego, o sea, que esperen un contenido espectacular de automatizaciones y todo esto, pero nos hablan mucho de estos llamados a la acción, tu llamado a la acción tiene que ser ¡claro! Amigos, yo siempre les digo a todo mundo, así o no, cuando haces un anuncio te dicen, ¿está en renta o en venta? Y tú le pusiste en venta, propiedad, la gente no lee, amigos, entonces tienes que ser muy intencional con lo que quieres lograr en tu video, en tu anuncio, en tu copy, en tu arte, trata de ponerlo en todas partes, en tu arte, en tu copy, en el call to action, en el botoncito que viene ahí abajo, siempre con un emoji que empuje para que la gente pueda identificar lo que quieres. Ahora amigos, de aquí viene una parte crítica en la que no piensas. Ok, imagínate que vas a hacer todos el paso a paso que te he enseñado en este canal de YouTube y si no has visto el paso a paso del 2024, de cómo hacer una campaña, te lo que quita bien arriba, pero imagínate que estás listo y empiezas a generar muchos leads, ¿ok? y tomaste la decisión de tener leads, puede ser, los puedes captar a través de qué, un formulario de clientes potenciales, que lo puedes hacer, te puede salir más barato y lo puedes hacer, sí, sí lo puedes hacer, ok, pero después de ahí tienes que tener un CRM que a ver a dónde te va a llegar, o sea, o un Excel, aunque sea, a dónde te llegaron ese nombre, correo y teléfono, cómo le vas a dar seguimiento, cómo lo vas a perfilar, etcétera, si lo hiciste a través de una landing page de captación, la ventaja de esto, aunque a lo mejor puede que el lead esté un poco más caro, la ventaja de esto es que te da posicionamiento, te da autoridad, porque en tu landing page es específica para este desarrollo en preconstrucción, pero adicionalmente a esto puedes tener información de valor tuya, quién eres tú, por qué la gente te elige a ti, cuál es tu experiencia, etcétera, y te da ese posicionamiento o esa autoridad local, donde puedes tener un video adicional, donde puedes tener esta guía gratuita, si no has visto, algunos, si has visto algunos de mis videos, podrás ver el de Monroe Real Estate, donde tengo hablando de un terreno de inversión, lo mismo puedes hacer tú, y claro, nuestro CRM tiene todo esto integral, donde me llega a mi base de datos el cliente, nombre, correo, teléfono, adicionalmente a esto me avisa mi asistente virtual, y adicionalmente a esto mando correos electrónicos, sin yo tener que hacer nada en el momento que pasa esto, en el momento que capto un cliente, que ese es un problema grande amigos, o sea, en qué momento le das el seguimiento, aquí es al instante, si no sabes nada de mi CRM, quieres saber más, te voy a dejar aquí abajo, por favor, comenta CRM 2024, quiero mi CRM de Bane, quiero el masterclass, y con mucho gusto te mando un masterclass, que está buenísimo, donde te explico a detalle qué es nuestro CRM, y cómo te puede ayudar en tu negocio inmobiliario, ok, pero imagínate que ya llegaste a esta parte, y ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, sigue esto de aquí, el seguimiento amigos, sumamente importante, captas al cliente, ahora, cómo lo perfilas, o sea, en qué momento le vas a hacer las preguntas de perfilamiento, cuándo va a comprar, qué es lo que necesita, cuál es tu presupuesto, si es de crédito contado, en qué momento va a comprar, en tres a seis meses, en seis a nueve, en un año, tú necesitas identificar en qué etapa está ese cliente, y cómo vas a nutrir a cada uno de estos clientes, no vas a nutrir igual al que está listo para comprar en un mes, al que está listo para comprar en seis meses, o al que está listo para comprar en un año, sin embargo, no puedes dejar de perder de vista a cada uno de ellos, inclusive al de un año, necesitas meterlo a una campaña de email marketing, amigos, en donde lo estés nutriendo, aunque sea una vez a la semana, ¿por qué, amigos? Porque de esta manera sigue siendo ese top of mind, de ese prospecto, en donde le estás mandando contenido de valor, si tú has seguido mis videos, sabrás que puedes hacer un blog inmobiliario con inteligencia artificial a través de qué, identificando a tu buyer persona, le das sus necesidades, y puedes hacer contenidos, si ya tienes tu canal de YouTube, puedes mandar la información de tu canal de YouTube, puedes hacer un sinfín de cosas que también lo tengo en mi curso de inteligencia artificial que te enseño paso a paso cómo implementar esto de acuerdo a tu buyer persona. Entonces, amigos, ocho pasos que tienes que tener o más bien es un checklist que tienes que revisar antes de hacer campañas, objetivo de marketing, presupuesto, buyer persona, arte, copy, llamado a la acción, ¿me sigues? Captación, landing page y clientes potenciales o clientes potenciales y obviamente, súper importante, el seguimiento. Amigos, si quieres saber más de esto, recuerda que tengo esta mentoría donde te puedo ayudar y al final seguimos platicando de lo mismo. Pero si quieres que tanto yo como todo el equipo de Cracks Inmobiliarios seamos tu coach, recuerda que aquí abajo te dejo toda la información o ve a Instagram, mándame un mensaje privado que diga VIP y con mucho gusto podamos seguir platicando al respecto. Amigos, pero si esta es tu primer campaña, te recomiendo que vayas al video que te dejo aquí en donde te explico a detalle qué debes de hacer para que no te bloqueen tu cuenta de Facebook que sé que es de tanto valor para nosotros. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, agradezco que te tomes el tiempo. Déjame un mensaje aquí abajo de qué más quieres que hable y con mucho gusto hago el video. Amigos, recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. hasta la próxima. Bye.